Resistiré y seguiré jugando, lo cortaré, tres millones y jamás me rendiré, y al menos dejen de pagar, seré más pobre nada más, no me rendiré, ¡resistiré! ¡Suscríbete al canal! Además, os hablamos del plenario de la sección sindical estatal de Confía Comisiones Obreras en el Banco Sabadell, donde se reelecía a María García como secretaria general. Resistiré y seguiré jugando, todos los derechos, o empujarnos a otra empresa sin hacer su robación. Resistiré y seguiré jugando, lo cortaré, tres millones y jamás me rendiré, y al menos dejen de pagar, seré más pobre nada más, no me rendiré, ¡resistiré! Hacen concursos de acreedores, donde creen el poder de restricción, tienen que nos pague el pobata, a pesar de aumentar la facturación. Cuando la vaca desabarece, cuando se apuntaban a enseñar, cuando el pacto ya está acabando, hasta la vaca ya que aquí no va a pasar nada. Resistiré, defendiendo mis derechos, reclamaré cuarenta días de indemnización, y a pesar de las tramas que nos hagan, justificando torpenente su bala de vidrio. Resistiré, fuese lo que fuese, confiaré, que la gente de la justicia laboral, que no se entiendan de estos bala de vidrio, justicia ya, justicia ya. La sección sindical de Comisiones Obreras en MAFRE presenta por cuarto año consecutivo un análisis sobre la responsabilidad social empresarial del Grupo MAFRE. Confía Comisiones Obreras pide la retirada voluntaria a todos los administradores que están o han estado involucrados en Banco de Valencia. Confía Comisiones Obreras del Deutsche Bank firma un acuerdo de condiciones económicas y laborales en caso de externalización de servicios. María García, la reelejida secretaria general de Comisiones Obreras del Grupo Banco de Sabadell, alentaba a los delegados y delegadas que representan a los 2.500 afiliados. Durante los días 16 y 17 de noviembre se han debatido las líneas generales de actuación durante los próximos cuatro años. Necesitaremos todos una importante dosis de fuerza, de capacidad, de análisis y de comunicación y de rapidez seguramente para enfrentar las distintas problemáticas que se nos presenten. Y viva la sección sindical de Comisiones Obreras del Grupo Banco de Sabadell. Este plenario se ha caracterizado por la transversalidad de sus ponentes desde Fernando Lascano, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, que habló de afianzar la autonomía sindical, no mirar el color del interlocutor y reforzar la negociación colectiva. Miguel Montes, director de operaciones del Banco de Sabadell, el banco constantemente busca cambiar los modelos porque cambia el entorno. Para ello necesita más flexibilidad tanto en funciones y en oferta bancaria. Arcadio Oliveras, persona de referencia del 15 en Cataluña, nos explicó su fórmula para salir de la crisis. Nos recordó que es imposible que 5 millones de personas consigan trabajo. Para ello es necesario repartirlo, renunciando a horas de trabajo y nacionalizar la banca para que fluya el crédito. Felipe Gutiérrez, secretario general de la Agrupación de Banca Estatal, estamos y queremos negociar el convenio colectivo. Chema Martínez, secretario de Confía Comisiones Obreras, mientras Comisiones quería una reestructuración del sector de cajas y bancos ordenada y eficiente el Banco de España, se desentendió. Y la consulta de la semana nos llega desde Cáceres. Tengo un contrato por obra y servicio de tres meses. Si cuando pasen estos meses continúo en esta empresa, me deberán hacer un nuevo contrato o una prórroga. ¿Y las vacaciones de vengadas en estos tres meses las tengo que disfrutar antes del nuevo contrato? Como quiera que el contrato por obra y servicio que tienes es de tres meses, no hay ningún problema en que se haga una prórroga. En este caso y hasta el final de la prórroga podrías disfrutar de tus vacaciones. Si a la fecha del vencimiento continúas en la empresa realizando la misma actividad para la misma obra o servicio, lo lógico sería que te hicieran una prórroga, no un contrato nuevo. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos la semana que viene. Besitos para todas y para todos.